Por lo tanto, ustedes saben que uno de los temas destacados de las últimas semanas fueron las protestas estudiantiles pro-Palestina en el último tiempo que se han dado en distintos países, pero sobre todo en diferentes estados de Estados Unidos. Bueno, quien se refirió al respecto fue quien estamos viendo en pantalla. El presidente del país norteamericano, Joe Biden, dijo que escucha las protestas por un alto el fuego en Gaza. Este discurso tuvo lugar en la Universidad allí de Michigan. Michigan pidió un alto el fuego en la franja de Gaza y aseguró frente a estudiantes universitarios que estaba trabajando para lograr una paz duradera, incluida la creación de un Estado palestino. En su discurso en la Universidad de la ciudad de Atlanta, donde estudió al activista negro y héroe de los derechos civiles, estamos hablando de Martin Luther King, Biden, en plena campaña para la reelección de noviembre, dijo que apoyaba un acuerdo de paz para toda la región con una solución de dos estados como la única solución. El campus de ese centro de estudios, ubicado en el estado de Georgia, fue uno de los tantos escenarios de protestas pro-palestinas que llevaron a las autoridades a intervenir. La visita del presidente lo que busca es apaciguar ánimos y alcanzar al electorado afroestadounidense ¿Cuál es la democracia? ¿Cuál es la democracia? Tienes que ser diez veces mejor que nadie más para obtener un disparo. Más de todo… Más de todo…